¡Viva la libertad! Otra clase, y tú ahí llevas todas las de perder. ¡Nos marchamos! Por lograr desafiar al destino. ¿Quieres casarte conmigo, Andrea? Luchar por la libertad. Y la familia. ¡No! ¡Libertad! Tengo que aprender a llevar y a tener el corazón y el marido. Tienes que volver sano y salvo. Porque te estaremos esperando, tu hijo y yo. Volveré, amor. Volveré muy pronto, te lo juro. Llevo toda mi vida, querida. Toda mi vida. Te quiero más que nada en este mundo. El gran estreno de un drama épico y conmovedor. Amar en tiempos de vueltos. Gran estreno el 28 de septiembre, a las 12.11, por Telemundo. Por primera vez, el estreno simultáneo de una novela en televisión e internet. Entra a telemundo.com y déjate conquistar por su belleza.